¡Gracias! ¿Dónde está? Sí ¿No? Ahí ¿No? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jajaja! ¡Corre hacia adelante! ¡Ven, hacia adelante! ¡Pasito por atrás! ¡Vamos! ¿Está muy bien? ¡No! 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 ¡Mera, ¿distos? ¡Mera, ¿distos? ¡Sí! ¡Mera, mera, mera! ¡Mera, mera, mera! ¡Estoy conmigo! ¡Mera, mera, mera! ¡Vamos! ¡Adiós! 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 ¡Muy bueno! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Perfecto, ¿no? Y este paisaje es maravilloso. El viento nos conduce. Enseña el que es escrito por la naturaleza. Por escuchar su lenguaje. Así se ve en el que es. Luz la muñeca. Luz la muñeca. Luz la muñeca. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video